Buenas y bienvenidos una vez más a un motoblog de VideronMoto en el que hoy os traigo una ruta que tenía muchísimas ganas de hacer y es que por redes sociales y demás lo he visto muchas veces la foto en la cabra y demás y es la ruta del silencio me apetecía mucho hacerla así que nos hemos venido a hacerla y bueno pues quería compartirla con vosotros y seguro que con alguno nos hemos cruzado porque hemos visto a mucha gente en moto nada más empezar que hemos estado en el hotel La Pintada pues ya vas hacia la ruta del silencio y casi nada más empezar a 10 kilómetros así te encuentras la primera parada que es el guante este motero que mola bastante es un monumento muy chulo y es una ruta como que bueno la carretera era bonita en sí y pues con ayuda de algunos municipios de algunos negocios pues han ido montando cosillas pues para hacerla aún más atractiva e intentar convertirla como en una buena ruta una ruta mítica de paramotos y demás y la verdad es que está muy chula bueno voy a intentar no perder las cosas antes de entrar en el Julbe debería parar a cerrarlo pero vamos ya está solucionado este es el pueblo de Julbe en el que hay un bar muy motero en el que bueno pues ayer por la tarde cuando llegamos que no hicimos la ruta de silencio sino así que simplemente llegamos estaba hasta arriba había bastante ambiente el fin de semana así que se entiende y bueno pues vamos a ver qué nos trae esta ruta y a ver de qué va la ruta tan famosa y es que antes de nada es este el bar que os decía antes de nada estamos en Teruel en la zona de entre el maestrazgo y la sierra de arcos bueno es una zona muy bonita para mí poco conocida no sé para los demás como lo veis Teruel siempre tienen la historia esta de que Teruel existe no como que era una provincia olvidada pero bueno de eso no sé mucho vamos que es una provincia que merece muchísimo la pena venir a visitarlo y hacer rutas un montón de monumentos un montón de historias y la ruta está pues bueno está bastante chula no es muy larga nos marcaba que eran como 63 kilómetros desde gargallo que es donde más o menos estamos alojados que está en el norte de la ruta y se terminaría más o menos en cantavieja que está al sur que más o menos hace 63 64 kilómetros luego nosotros vamos a seguir viendo cosillas pero bueno aquí vamos a tirar a la izquierda dirección hacia los órganos de montoro que también es una de las paradas que hay que ver pero yo creo que antes nos vamos a encontrar con él está allí el símbolo más mítico de esta ruta y es que estamos llegando al mirador de la cabra esta que habéis visto muchísimas veces en fotos que es el silencioso es como la llamaban a esta estatua pero vamos todo el mundo yo creo que dice el mirador de la cabra este está como a 17 kilómetros nada más empezar de nada más empezar la ruta desde donde venimos que es el hotel la pintada en gallo canta que es un hotel que te recomiendan mucho bueno tiene un montón de información os pueden dar la pegatina en él en bares en otros hoteles de la zona y bueno pues también fomentan muchísimo que la gente venga a verlo la verdad que el momento está chulo son cabras montesas es un macho de cabra montes y aquí podéis poner vuestras pegatinas seguro que alguno la ha puesto y os reconocéis y bueno pues está apretado han puesto esto para que la gente no las ponga en el propio monumento entiendo lo cual está muy bien porque así no se estropea ni el monumento ni ninguna señal esto lo ponen específico para ello así que bueno pues mejor y además del propio monumento pues las vistas aquí son increíbles nosotros nos hemos ido prontito y como os decía que el monumento es una cabra macho de cabra montesa pues porque bueno en teoría te las puedes encontrar muy fácil por aquí y spoiler del futuro soy olvidado del futuro en el futuro veremos un problemilla surgido por estas cabras así que quedaros para verlo y nada volvemos al presente y es que el bueno hay mucha fauna esta mañana cuando hemos hecho la otra parada hemos visto mogollón de ciervos así que bueno es una zona que está muy está muy naturalizada y demás aunque creo que se la van a cargar en el futuro por lo que he oído pero bueno poco a poco esperemos que no y mirar qué vistas más chulas y es que aunque la ruta es corta como os decía 63 kilómetros de ojo con lo de la gasolina porque podéis tener un problema porque en la ruta en sí no hay gasolineras hay que llenar el tanque antes o después pero son sólo 66 63 kilómetros pero bueno que considerar que en la propia ruta los pueblecitos muy pequeños y tampoco hay cajeros así que ir preparados porque no hay muchas cosas bueno y el paisaje aquí es muy chulo la verdad que merece mucho la pena la ruta nosotros hemos empezado como decía bastante prontito hacía algo de calor así que bueno queríamos aprovechar a verlo tranquilamente es para conducir despacito esta ruta la carretera pueda parecer que se puede ir a a fuego pero yo creo que es para disfrutar del paisaje y tranquilos bueno y no lo he dicho la carretera es la a 1.702 que más o menos da igual bueno la carretera de la ruta de silencio y en sí ya era bonita pero bueno fueron añadiendo esto poner la cartelería pones un par de cosillas y la verdad que te queda una ruta bastante chula que yo sí que he visto en redes sociales y demás muchísima gente que la ha hecho y siempre veía la foto de la moto con la cabra y siempre decía no sabía dónde estaba y quería ir y hemos venido y la verdad que ha merecido mucho la pena venir aunque sólo sea por eso pero bueno luego vamos a ver muchísimos más pueblos y el hotel ya contaré porque la verdad estaba bastante guapo y económico bueno aquí ha pasado algo a ver bueno ha habido voy a que ha habido un accidente bueno voy voy a cortar la cámara vale por respeto y demás y ahora ahora cuento lo que pasa pues lo que os decía bueno el ciclista que habéis visto ha pisado una piedra se ha caído y se ha hecho un poquito de daño en la clavícula nos decía el otro señor mayor que iba con el coche que es de la zona que pasa mucho porque las cabras al cruzar y al saltar por los terraplenes tiran piedras sin querer a la carretera entonces que tengamos cuidado porque bueno la pisa de una piedra bajando esto es bajada y se le ha ido la bicicleta y yo creo que la clavícula puede que se la haya roto hemos dicho que si necesitaba ayuda y tal pero bueno ya habían llamado a emergencias y ya estaba todo bien así que nada pues ahora una vez pasada la cabra tenemos unos cuantos kilómetros de esta sierra tan bonita y la próxima parada que teníamos es los órganos de montoro y me diréis que no he hecho los túneles de pitarque pero bueno os explico no lo he hecho porque lo voy a si lo he hecho pero lo voy a separar en otro vídeo para hacerlo aparte porque bueno son chulos y quería meterlos en un en un vídeo aparte pero bueno también son parte de esta ruta y son unos túneles excavados en la montaña que bueno que la zona también es bastante bonita y estos los órganos de montoro que es una formación geológica por lo que he leído que es esa de ahí a la izquierda así que vamos a parar hay muy poca gente esto está bastante guay para poderlo ver tranquilamente vamos a parar y vamos a verlo más tranquilamente bueno y esto es creo que soy a lo mejor soy el único que al ver que le falta el acento al cartel me raya un poco pero bueno son tonterías mías y estos son los órganos de montoro es como una pues es una formación geológica de paredes ahí muy altas muy bonito que en teoría pues se asemeja a la forma de un órgano tiene como picos y demás bueno otra paradita más por eso decía que es una ruta que hay que ir tranquilos hay que parar un montón de veces y bueno pues veis las piedras en el suelo era lo que nos decía el señor de antes que por eso la puedes pisar y tener algún problema así que hemos visto alguna pero bueno como en casi todas las carreteras de montaña el ciclista tenía la mala suerte de que la ha pisado y pues te has ido al suelo y ya está espero que no quede mucho daño y se recupere pronto pero es lo que convivimos con animales convivimos nosotros les hemos hecho una carretera por su territorio ellos sin querer tiran piedras cuando cruzan pues a veces ocurren accidentes bueno lo que os iba a contar del hotel es el hotel la pintada que es muy famoso porque es parte del inicio de la ruta yo creo que ese hotel también ha puesto esfuerzo y demás en publicitarlo en la ruta de silencio pues el hotel llamamos para hacer reserva nos dijo que bueno a veros mira a ver si hay hueco no sé qué en fin que como que nos dejó a entender que no que iba a estar muy lleno nosotros hemos llegado el viernes posiblemente sábado esté más lleno el viernes cuando llegamos y que había mucha gente comiendo tomando algo y demás sobre todo motos había un montón y por la noche hemos estado literalmente nuestra moto y otra moto no había nadie más y además no está en un pueblo ni nada por lo tanto por la noche te salías fuera un rato totalmente oscuras moraba moraba bastante pero no sé se me ha hecho raro que parecía como que no como que miraba mucho a ver si va a haber reserva o no y luego éramos dos motos de bastantes habitaciones el hotel me parece que han sido 50 y algo euros lo cual es un precio bastante bueno con lo que hay ahora y las habitaciones están muy bien muy limpias todo está muy correcto no es un gran lujo pero por 50 y pocos euros tampoco puedes esperar mucho pero estaba muy limpio muy cuidado y han sido muy amables la carretera en sí pues es muy bonita la verdad no hay y si os habéis fijado en el vídeo salvo pequeños cortes no hay ningún no hay mucho tráfico y aquí tenéis el hotel la trucha a la izquierda que es otro de los hoteles que miramos pero sí que no había plaza y es otro de los que os podéis comprar la pegatina comer tomar algo tiene muy buena fama en la zona y ahora llegamos a otro de los pueblos de la zona que es villar luengo aquí también podéis ver la torre de gorje o jorge no sé muy bien lo había leído antes y no lo tengo aquí apuntado bueno pues otra de los monumentos y demás aquí tiene un montón de historia antigua y demás en una zona fronteriza entre reinos así que otra cosa no pero arquitectura antigua hay para aburrir y aunque los pueblos son pequeños pues lo que os he dicho antes ojo que en la mitad una mayoría no he visto cajero como no vengas con efectivo en algunos sitios no te aceptan la tarjeta o falla imagínate hay que ir preparado que bueno es una zona poco habitada este en concreto este trozo aunque esté muy bien aquí un poquito preparado yo la gasolina la llené ayer por la tarde para ir tranquilo sin pensar en aunque es pocos kilómetros como ya os había dicho pero bueno para no ir pensando en el depósito ni nada eso simplemente disfrutar de la conducción que me está gustando muchísimo porque no hay tráfico es conducción relajada es como más mirando las cosas pasa una velocidad tranquila y normal y merece muchísimo la zona mirar el paisaje porque somos un poco de la rama de la geología biología y demás toda esta zona nos gusta más perdonar que simplemente si lo hubiéramos sin tener ni idea para mí esto es casi más impresionante que los paisajes pero bueno con eso sí que nos voy a aburrir porque es un tema que me encanta pero entiendo que a la mayoría de la gente no y como podéis fijar la velocidad es bastante baja voy a 20 y pico 30 40 pero es que para poder disfrutar de este paisaje tampoco merece la pena ir mucho más rápido además si te sabes aquí pues yo creo que esa roca no es suave ni blandita como para como para golpearte contra ella pero como veis el paisaje es increíble y luego una de las cosas que no podéis ver en el vídeo el que ha venido así evidentemente tampoco lo podría haber lo puede ver pero no sólo se ve estos bosques de aquí que la mayoría son pinos y demás entre medias tienen un montón de arbustos de bog no sé si sabéis cuál es un arbusto muy pequeñito bueno pequeñito no se puede hacer alto pero se usa también en jardinería y huele muy bien cuando tú tienes uno en un jardín huele pues imagina aquí en un bosque en el que suelo está tapizado de bog como olía cuando hemos pasado por la zona es increíble olía muy bien y eso es algo que desgraciadamente en el vídeo no se puede meter pero bueno también los malos olores los oleríais y muchas veces no son agradables y el clima de la zona pues yo creo que en verano aquí hace muchísimo calor nosotros estamos pasando calor pero no tanto está relativamente bien y aquí a la sombra y prontito ojo hace un poquito de fresco en algunos tramos nosotros hemos venido pronto porque somos un poco ansias y cuando vamos de viaje con la moto somos capaces de madrugar para ir a la moto bueno vamos a ir parando aquí y ahora os cuento algo de lo de los asaltadores que ponía en la portada bandoleros y demás y es que hemos llegado al caimán al caimán de la ruta del silencio y es que el caimán está en el kilómetro 50 las rutas allá nos queda poquito así que voy a contar la historia del caimán y por qué parte del título del vídeo y es que el caimán era como llamaban en la zona al autobús que cubría la línea desde cantavieja al coris vale en la antigüedad que todavía la hace antiguamente no hay muchos kilómetros pero el autobús iba iba dejando gente en los pueblos y al día siguiente volvía era muy distinto a lo que hay ahora vale y en febrero del 48 en la cuesta de los degollados que ya el nombre te dice poco del unos asaltadores pues atacan este autobús no esté en concreto pero bueno el que el autobús de ruta en el contexto de la zona de la zona no perdonar de la época y es que el año 48 posguerra entonces los maquis los guerrilleros republicanos que se habían ido diseminando por el territorio y muchos seguían combatiendo al régimen que gobernaba el régimen franquista entonces en este caso ellos eran maquis el gobierno los llamaba bandoleros así que yo los voy a llamar asaltadores que era lo que he visto por aquí y me gusta el nombre y es que atacaron el autobús bajaron a la gente entiendo que o les robaron pero normalmente la gente tampoco llevaría muchas cosas así que no les robaría mucho y bueno se liaron a tíos con la guardia civil secuestraron a un señor del pueblo que era riquillo y ahora sigo contando porque aquí se termina la ruta y en resumen que el autobús lo tirotearon lo quemaron y pues bueno ahí ha quedado lo del caimán aquí es donde se termina y vamos a dejar también nuestra pegatina y bueno lo que os decía del caimán me parece muy interesante la historia muy rara para nuestra época para aquella época ya que el contexto de posguerra y guerra todavía de resistencia por ahí pues no tanto pero sí en conclusión destrozaron el autobús y bueno pues por sus ideales porque era una casi una continuación de la guerra pues bueno en el fondo luego pusieron otro autobús y con los años ha quedado pues el caimán el caimán pues han hecho un monumento esto ya es cantavieja que es donde termina en teoría la ruta nosotros luego vamos a tirar a mirambel que nos han dicho que es un pueblo muy bonito así que aquí vamos a parar a tomar un café o algo que ya toca y a ver qué está bonito como dicen yo espero que la ruta os haya gustado a mí me ha gustado mucho no sé qué tal se verá en el vídeo a mí me ha parecido impresionante y entretenida de hacer bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo que será a ver si puedo traeros el de pitar que